Manuel Anist, presidente del Consejo Deliberante, contanos qué fue lo que se trató hoy y cuál es la postura oficial. No, mirá, primero muy buenos días. Acabamos de tratar dos proyectos de resolución. Los dos fueron aprobados por unanimidad, con respecto a uno que había presentado el bloque de Juntos por el Cambio de Vida de Conducción, repudiando la instalación de una cárcel en el General Rodríguez, la cual fue acompañada sin los vistos y considerando, y un proyecto de resolución en conjunto, como se había comprometido nuestro intendente en la reunión en el barrio Porvenir con los vecinos y vecinas y con los concejales de la oposición. Esa resolución va al Ministerio de Justicia de la Provincia, al Ministro Alac, solicitándole el tema de no a la instalación de una cárcel en el General Rodríguez. Bien, y respecto de los vistos y considerandos que ustedes no acompañaron, ¿qué decían? No, eran de tinte político. Entonces nosotros creemos que este es un tema que atraviesa a todos los vecinos y vecinas del General Rodríguez, de que no hay que emerger las cuestiones partidarias en un proyecto de resolución, sino que hay que ir directamente a resolver el problema. Los vecinos de los barrios mencionaron específicamente que ellos no habían especulado políticamente, sino que estaban reclamando por la situación, por la fecha en la que se enteraron. La concejal Portel hizo consideraciones respecto de que el intendente aceptó de alguna manera, consejo de gente que tenía alrededor, respecto de dar una marcha atrás en esto, en algún momento donde evaluaban el proyecto. ¿Qué es lo que lo convenció, digamos, de que la mejor postura era decir no directamente y no analizarlo, o incluso hacer un plebiscito, que no fue lo que en un momento estaban hablando? En primer lugar, en ningún momento se planteó que los vecinos y las vecinas estén haciendo algún aprovechamiento político, sino lo que planteó la concejala Portela respecto al bloque de vial conducción de Marcelo Basilota, quien hace unos meses atrás, cuando habíamos tratado el tema acá en el recinto, había sucedido una división en la postura entre los dos bloques de la oposición, una postura de PIN, rechazando directamente la instalación de una cárcel, y una postura del bloque de Marcelo Basilota, que representa al sector de Cuba, planteando que primero había que tener información para poder tomar una postura con respecto a la instalación de la cárcel. Entonces, lo que planteaba la concejala Portela es que la postura había cambiado radicalmente, la del bloque de Juntos por el Cambio de Vial Conducción, en estos momentos de una contienda electoral. Entonces, el planteo fue que el aprovechamiento, digamos, de politizar la situación, era de bloque de la oposición de Vial Conducción. No, nunca se refirió a los vecinos y a las vecinas. Y la postura del Intendente, como siempre lo hace, tiene que ver con el diálogo, con la búsqueda de consenso, como lo hemos hecho siempre en el Consejo Liberante, escuchando la postura de todos los vecinos y vecinas. Nosotros nunca tuvimos en agenda la instalación de una cárcel del General Rodríguez a nivel local. Sí hay una agenda de la provincia de Buenos Aires, con una problemática que tiene la provincia con respecto al servicio penitenciario, y uno de los lugares que había propuesto la provincia como posible lugar eran unos terrenos nacionales en el SOMER, o en el Porvenir, con los vecinos del Porvenir, pero era en el SOMER. Y la postura del Intendente fue hablar con el Ministro, quien tomó el compromiso de devolver las tierras al hospital. ¿El Ministro hizo esto a sabiendas de que la gente se estaba oponiendo o ya la voluntad del Intendente, en ese momento cuando lo habló, lo definió? O sea, porque muchos decían si esto cabía dentro de las responsabilidades del Intendente, o si realmente era una cuestión que de todos modos la va a tener que definir Nación y no pasa por la decisión del Intendente. No, yo creo que hoy la postura que tomó el Consejo Liberante de manera unánime, la postura que tomó el Intendente con un decreto, es suficiente como para que un Ministro del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires rectifique la resolución que había realizado con respecto a la cesión de las tierras. ¿Creen que esto va a llevar mucho tiempo más hasta que se manifieste la provincia con otra resolución? A ver, ya está el compromiso del Ministro, ya está el compromiso nuestro de parte del Consejo Liberante y del Intendente de que no se va a instalar ninguna cárcel en General Rodríguez. Ahora lo que falta son los procedimientos administrativos. ¿Eso lleva mucho tiempo o no? No, creemos que en la brevedad se va a resolver, pero que se queden tranquilos todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad de que no va a haber una cárcel en General Rodríguez. Eso es en todo el distrito, no solamente en... En todo el distrito de nuestra localidad. Respecto de la Alcaidía, ¿se habló de darle un lugar a la Alcaidía? Es algo más chico por ahí para los, no los presos condenados, sino para los que están cursando por ahí un proceso. Mirá, ese es un proyecto que lo venía planteando el ex Intendente Darío Kubar, que en su momento también lo tratamos acá en el Consejo Liberante. Es algo que no está oficializado, que llegado el momento vamos a hacer el mismo tratamiento que ahora. Lo evaluaremos, lo charlaremos, buscaremos el consenso con los vecinos, con las vecinas y con todos los sectores de la sociedad, el Consejo Liberante, con todos los sectores que tienen que intervenir en temas que involucran a nuestra localidad. ¿Crees que el haberle dicho no rotundo a la cárcel puede afectar el hecho de que la provincia construya una Alcaidía aquí? No, yo creo que no, que son cuestiones diferentes. Cada una de las cuestiones, el gobierno provincial y nacional, todo el tiempo está pensando en nuestra localidad, bajando horas para nuestra localidad, y se respeta muchísimo las posturas de los intendentes y del Consejo Liberante. Muchas gracias, Manuel. No, por favor.